A María le llaman, a María le llaman la motosierra, a María le llaman la motosierra porque no deja ni un falo parado. ¿Es verdad, María? ¿A María? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué le dice la motosierra a usted? Dicen que dijo el marito, que hay, que está enculado de mí, que puede hacer que vuelva conmigo. ¿Y usted qué piensa de eso? Pues yo no lo obligo. ¿Como la canción? Yo como hombre que quiera volver conmigo, bueno, y el que no, pues que vaya a volar. Yo no lo voy a, yo no lo voy a obligar. Hey, un mensaje para Angie, su hermana. ¿Mauda? ¿Para su ex amor, Kilimaco? ¿Un mensaje para Macarron? El que solo la, solo la utilizó y la abandonó. ¿Pero por qué? Pero conmigo quedó comiendo mierda. ¿Por qué? Porque el zumo de mi culpa jamás lo volví a insulber, tan siquiera. Macarron, dije que solo le dice una cosita, usted cae rendida ahí. Ah, vieras que sí. Soy el único hombre que puede domar a María Chichuy, me dijo. Tráeme esa mujer, tráeme esa mujer. Dicen que María Chichuy Macarron la doma, es el único hombre que no le hace caso, ni anda con él en las pericales en la calle. ¿Es cierto? También estando con él me tuve que, me endamé con otro hombre. La primera vez que yo me quedé, me endamó conmigo. ¿Por qué? Porque en la cama no me complacía. ¿Cómo así? Preguntarle si no me endamé. No le hacía bien los trabajos. Por eso me endamé. ¿No hurgaba bien el panal? Lo hurgaba bien, pero no le enfriaba. ¿Cómo así? Lo dejaba caliente. Pues sí. No. Ni una vez me complacía. ¿Nos sirve entonces? Pues sí, entonces yo busqué otra pinga. ¿Qué es eso de pinga? Me endamé con un olanchano. ¿Son buenos olanchanos? ¿De hacho y machete? Sí. ¿Por qué María no dura con los hombres? ¿Cambia a hombre como cambia el calzón? ¿Qué pasa? Pues yo lo que no sirve es lo viento a la verga. ¿No aguanta casaca de nadie? Yo no. ¿Por qué? Porque vos me vas a responder algo. Dígame. ¿De qué me sirve estar con algún marido y que en la cama solo me revuelca y no me complazca vaginal ni una vez? ¿Que la pinga ya le busque para atrás? ¿Que él solo se le escape de meter atrás? Está raro eso, María. ¿Escóndeme? No, no, pues claro. ¿Qué puedo estar haciendo yo con un medio hombrecío de la clave? ¿De verdad, Bahía no se puede, María? Pues sí. Ajá, María. Pero ¿será la culpable será María o el hombre? Pues él, porque la pinga no se le paga. Que no se le paga. Solo le dispare una vez y se le quede aguitada. ¿Es María caliente? ¿Es un microondas? ¿No muy fácil la enfrían? ¿Y un hombre que no lo complazca uno ni una vez? No sirve, María. Pues sí. No, María. ¿Este es la culpa? ¿No es de María? Pues no. ¿Por qué, María? Yo ya te dije. ¿Qué culpa tenemos nosotros, María, entonces? Entonces usted no es la culpable de nada. María no entrega su corazón a nadie. No se enamora de nadie. Yo no. ¿Por qué, María? Yo no voy a, yo no voy a querer lo que no me convenga. ¿Pero se ha enamorado o ha chiado por un hombre? Yo sí. ¿Pero rápido lo ha olvidado o le cuesta olvidar? Bueno, pero si me han dado con mierda, le he volado el amor a la verga también. ¿Cómo así? Si me han dado con mierda, es él. A mí me contaron en Agua Caliente que una vez usted iba a tirar de un puente llorando por un hombre. Por un mentado mamumba. Matunga. El que te metió en la purrunga. No sabía. Eso yo no sabía y el fin del cielo. ¿Cómo? Que mamunga te metió en la purrunga. A mí me dicen que por mamunga estaba llorando. ¿Es cierto que se iba a tirar del puente de Chacalapa? Y el fin del cielo era el que estaba bromando por mamunga. ¿Ah? Porque le metió en la purrunga, dicen. María, no es lo mismo tenerla que la tenga. Ah, es que a él le gusta que la tenga. Esta María es ché bacana. Entonces María, es cierto que usted a tirarse del puente iba cuando dijo mamunga. No hija, no te tiré. Yo te quiero, yo te amo. Y se veía. ¿Es cierto eso? ¡Uepa! Se va a me dar gritos de petaje. No, es que yo estoy diciendo que me contaron en Chacalapa, Punterrieles, que usted se iba a tirar del puente por el amor de mamunga. Yo por ningún maje me mato, le digo. ¿Mm? Se va una pinga viendo la otra. No, María, y todavía me están pidiendo la olla allá donde el macarrón. ¿Qué hacemos con la olla? Me están cobrando la olla. ¿Qué le dijo a esa gente que me está cobrando la olla? ¿Cuál olla? La que usted quebró. Que come mierda, dile a esa gente. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Te preguntó? Que come mierda. ¿No? ¿Cuál qué? ¿Me están preguntando por la olla? Pues yo no sé. ¿Qué vamos a hacer entonces? Me miras cada día allá, pues. Ve, le estoy diciendo que me están preguntando que usted quebró una olla y me la quieren cobrar a mí. Pues es pedo tuyo, si te bolsean. No, yo, ¿qué me dice usted? ¿Me bolseo o no me bolseo? Es pedo tuyo. ¿Ah? Dicen que en la Monroy y en la... Allá está prohibido que usted vaya, dicen. Porque la van a sacar a la riata, dicen. Si usted va a dejar de lado. Pero yo voy por otra... Por otra pinga. No voy por sobras. ¿Cómo así? ¿Cómo por sobras? Si yo me menebo por ese lado. No, no tengo deseo ni de volverle a ver la jeta. Aán el macarrón, le digo. Y él me estaba diciendo hace poco que se la llevaron otra vez, pero solo una noche, la quieren nada más. Que coma mierda y le dense al macarrón. Tráemele una noche que ya no aguanto. Que se vaya a bañar y se beba el agua. Ya no aguanto la presión. Me traeme a Marillita, que la necesito de emergencia. La necesito de emergencia, María. Decirle en el macarrón que se aguanta porque quiere. Porque andando las nalgas él, andando donde metérsela. Que solo se la doble por atrás y se la meto en el culo y después que se la huela. ¿Cómo? ¿Y se puede eso? Pues doblarse para atrás. ¿Ha intentado usted doblarse para atrás? Ah, no, es que usted no tiene. María. Entonces es negativo hasta la muerte. ¿No regresa con ese fregado? Yo no. ¿Cómo usted la vez pasada me dijo, llévame la monroya, que ya tengo un chele? ¿Por qué no me truchaste? No, cuando dije poquito que la grabé, que me dijo que tenía un chele en la monroya, pues que era macarrón. Un chele grande y alto, me dijo. Bueno, el que te ha hablado, la gorra nueva que tengo por allá. La pinga nueva. Ajá. A María le gusta que le den. A María le gusta que le den. Por el pan, por el pan, por el pan. Yo a María con este cuerpo que la miro no creo que se mueva bien. Que se me hace que María solo es bulla. Con ese cuerpo de Coca-Cola que tiene. No creo que haga un paso al chacalele. Haga un paso al chacalele. Vamos a ver. Háganle a ver. ¿Cómo le haces? Ya le haces por hacer tic-toc, tic-toc, que tira eso. Háganse el remolino, háganse el remolino. Él ya me ha visto bailando. Háganse la batidora, pues le creo. ¿Verdad, amigo Carlos? Que haga la batidora. Haga la batidora. Haga la batidora, amiga Carla. Vamos. Vamos a ver. Yo no tengo que un modelado. Y el que quiera mirar tiene que bolsearse. Ay, Dios mío. Me voy a bolsear ahorita. Vaya. Eso me salió de la bolsa. A María Chichuy. No hay hombre. No hay hombre que le aguante a María Chichuy. Ay, papá. Por eso me pusieron esa canción. María Chichuy, María Chichuy. Lo siento, quédate lo quiero yo. María Chichuy, María Chichuy. Lo siento, quédate. Es que la puso a Huelpe porque camina marihuana. ¿Ve? ¿Usted me la vende? Si usted me la vende, tiene razón de decir eso. Yerven camina con una lotera. No, es que a mí me contaron. Como camina con el puro. No, a mí me contaron que María Chichuy estaba triste, que quería la Monroy. Pero en la Monroy no podemos ir porque se debe una olla. Mientras no paguemos esa olla, no podemos ir allá. No podemos ir ahí. Tengo prohibido. Ya la cagás. ¿Eh? Yo no tengo deseos de ir a la Monroy, te digo. Pero yo le digo que vamos a la Monroy ahorita, va conmigo. Pero voy a ir adelante de la Monroy. Porque allá es donde vive esa pinga que tengo. ¿El qué tiene allá? Otra pinga. Para la gente que no sabe qué es pinga, pues en Estados Unidos, que nos están viendo ahorita, ¿qué es? En otros países. Lo que tienen, no, a cada hombre. No, pero es que no tienen tampoco. Más bien se ponen otra cosa. Es una paloma. De carne y hueso. Que de vez en cuando... De vez en cuando se pare, de vez en cuando se duerme. Algunos que más bien ya se les dobló para atrás, le dicen María. María, entonces. ¿No le relajaría con Macarrota? No, yo no. ¿Ni que le paguen? No. ¿Está curada ya? Yo sí. O sea, que usted decidía cuando dice no, es no. Otro rollo usted, María. ¿Quién la mira usted, María? ¿Quién la mira, María? Así tiene que ser, María. Tiene que ser firme y de una sola palabra, María. Cuando es no, es no. ¿Y cuando es sí, sí, María? Pues sí. Cuéntame, María. ¿Cómo está el cuerpecito ahí? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos con el cuerpecito ahí? ¿De qué? ¿Quién es el número de toro con el cuerpecito ahí? ¿Tiene dueño el cuerpecito o no? Es que ahora los, ahora, ahora, ahora yo lo que le puedo decir a usted que, cuando uno tiene, de los hombres que se hace uno, son medios hombrecillos. Mira el marito dejarse entruchar de, de la misteriosa apenas le dice, vámonos, hay pa' de carreta. Por eso, por eso yo lo dejé que se fuera a la verde y yo no le anduve, yo no lo anduve deteniendo. ¿Cómo la canción? Yo no te voy a, no te voy a rogar. Sí, María, es que no es fácil, María. No es fácil, María. ¿Qué vamos a hacer, María? Es que María creyó que yo lo iba a detener ese día que se fue y yo, y allí se equivocó. María, legalmente, ¿verdad, María, que uno estar soltero a veces, o estar casado también a veces tiene tres sus consecuencias, tiene sus ventajas y desventajas, va, María? Pues sí. ¿Sí o no? Tiene que preocuparse, va, uno nació solo, va, María. Bueno, no, no, no lo parieron acompañado. Y puede morir solo, ¿por qué no muere solo también? Pues sí. Y el día que uno se va, no se lleva nada tampoco. Y a ver, ¿por qué echarse a morir uno a veces, va, María? Pues sí. Uno que a veces es bien tonto, va, María. Pues sí. Que ponen a pensar lo que eras o cosas, va. Pues sí. Sí, hombre. Qué cosas, va, María. Pero la vida sigue, María. Pues sí. Como dice la canción, voy a ser feliz contigo y sin ti. Y he sufrido tanto y es así. Señoras y señores, María, con todos los poderes de Power Ranger. María, la Big Mama, María, la Big Mama, María, la Mera Mera, del barrio, la Zapera, María. Chichu. 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 Lo agarra mi tatatón. Chichu.